Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan la onda? ¿Cómo están? Nosotros andamos como el reverendo orto. Sí. ¿Qué más creer? Estamos de luto hoy. Programa bajo. Programa bajísimo. De ánimo, capaz, pero bien. O sea, de contenido está full, bajo de ánimo, capaz. Sí. Pero bueno. El día estuvo piola hasta que se hicieron las 12. Sí. Hasta que... Bueno, nos encontramos ahí en el tren de la mañana. Para contarle a la gente, nos encontramos ahí en el tren. Y era todo color de rosa. Sí. Hablando de órbita, de lo que vamos a hablar hoy, boludeces. Claro, por eso. Habíamos planificado un programa. Tuvimos que cambiar toda la programación. Tal vez tuvimos mucho tiempo para cambiarla, pero tampoco teníamos que planificar demasiado. Porque ya sabíamos de qué íbamos a hablar, apenas se surgió la noticia. Aparte, si la conferencia... Ya sabía que iba a haber una conferencia. Ahora, si la conferencia decía que se iba un año más, lo íbamos a decir. Íbamos a hablar del tema, pero tampoco íbamos a hacer un programa entero, supongo. No, ni a Pá, le íbamos a hablar de tanto tiempo de que Gallardo se quedaba un año más. Y todos los años decía... No, sí, me quedo hasta diciembre de 2023. Ahora la pija. Enero de 2023. Bueno, Niedo, tengo preparado una editorial. Así que, si te parece... Te dejo, te cedo el tiempo. Procedo. Procedo a eso. Proceda. La verdad, hoy es un día muy triste para todos los hinchas riberplatenses. Un día muy feliz para los hinchas de la Ribera de Boca. Y yo creo también para todos los hinchas de los demás clubes de fútbol argentinos, porque van a poder ganar algo. Es una noticia muy devastadora, más para nosotros. Es público, lo decimos en todo el programa, hablamos mucho, así que no hay nada que esconder. Los dos somos hinchas de River, y los dos nos sentimos muy golpeados por esta noticia. Yo personalmente, y supongo que también, nos criamos con Gallardo en River. O sea, toda la secundaria la vi con Gallardo en River. El momento que es el más lindo de la vida, dicen en la secundaria, y el momento más lindo de fútbol también en la secundaria, porque vivís jugando con tus compañeros, que le ganás un clásico, que saliste campeón, que no sé qué. Yo personalmente, me empieza a gustar mucho el fútbol en 2011, y el toque no vamos a la B, era toda una mierda, la pasé para el orto, todo. Y en 2014 empieza el renacer, la resurrección, en realidad empieza cuando ascendimos, pero la resurrección cuando suma Gallardo, que empezamos a jugar, y ya sabías, no importa contra quién juegues, el partido del domingo, del miércoles, del jueves, sabías que ibas a ganar. O por lo menos jugar bien. O por lo menos ibas a hacer un buen papel. Y yo creo que bastante por eso se termina yendo Gallardo. Después hay otros factores que quiero pasar después a comentar, pero más que nada voy a decir el factor principal, yo creo que Gallardo se va, porque este último año y el anterior, a River le costó, le costó y le costó trayendo todo lo que tenía, lo que pudo traer, trajo un montón de cosas, gastó muchísima plata, también así como vendió, se armaron equipos, se armaron otros, como todo el ciclo de Gallardo, donde se iban tres jugadores por 50 millones de euros, y venían cinco por 15, 20. Eso habla también muy bien de Gallardo, de que logró siempre recomponerse las situaciones, y a la primera de cambio que no pudo recomponerse, intentó de vuelta. Cuando de vuelta no pudo solucionar el tema, dijo, bueno, listo, que pase el próximo, porque yo no puedo hacer nada. Yo creo que Gallardo no quiso, y está bien, yo lo respeto y lo entiendo, no quiso manchar su carrera, ni siquiera su carrera, sino su imagen de ídolo en River, más que su carrera, porque su carrera, a ver, los títulos no se los saca nadie, y River, por más que no estaba ganando campeonato, nadie hablaba mal de Gallardo en el mundo, o sea, su carrera, un técnico no deja de ser buen técnico, pero no salí campeón un año, pero sí, en el club donde tan acostumbrado estaba Gallardo a ganar, se le dejó de dar, se le dejó de dar, se le hizo muy difícil, y tuvo que dar un posse al costado para que venga el próximo. Ahora, analizando el presente, que es lo que vamos a hacer ahora en cinco minutos, podríamos decir que estamos en un momento, ahora sí, por primera vez desde que estaba Gallardo, ahora quedan nada, quedan tres meses de Gallardo, quedan dos partidos en realidad, pero... Dos partidos, sí. Siempre tiene contrato, ahora sí empieza la crisis institucional en River, en el momento que River económicamente está mejor que en ningún momento en su historia, o mejor dicho, en la historia moderna de River, porque antes ya sabemos por dónde viene el apodo millonario, cómo era el club, cómo se formó y todo, pero lo que no se puede negar es que cuando Gallardo agarra el déficit en River, la deuda que tenía River era impresionante. Y después la gestión de Nostra y este principio de la gestión Brito se solucionó, y en el mejor momento capaz institucional de River, llega este año que fue feo, porque River no ganó absolutamente nada, donde lo peor es que ahora vos ves el torneo, habiendo ganado los últimos cuatro partidos y quedando dos, pasan cuatro puntos, decís, es muy difícil, yo lo veo ya imposible, yo creo que el torneo ya está ganado, lo ganó Boca, pero... Si no perdía esos puntos que perdió por no haber encontrado el equipo, River era campeón del torneo, porque... Perdió muchos puntos, pero todo... Los típicos puntos, boludo, que siempre pierde River. Claro. El partido contra Talleres, contra Godicruz, contra Van Fiel, sí. ¿Hay 12, 15 puntos? Que River no gana. Que hoy lo dejaban tranquilo arriba, y son puntos que perdió por no encontrar la vuelta. Por no encontrar la vuelta, y eso es lo que yo creo que termina resultando en la salida de Marcelo. Yo no tengo más que nada, más que palabras de agradecimiento, igual no me va a alcanzar la vida para agradecerle a Gallardo todo lo que hizo por el club, todo lo que hizo por River. Yo creo que puedo empezar a agradecer hoy y terminar agradeciendo cuando tenga 95 años, y va a seguir siendo lo mismo. Yo no voy a poder devolverle a Gallardo de nada de lo que me dio a mí. Gallardo me dio felicidad, Gallardo me dio fuerza, Gallardo me dio ganas. A mí el River de Gallardo me daba ganas de ir al colegio, cuando todos sabemos que nadie en la secundaria, por más amigos que tenga, por más bien que la pase cuando está jodiendo, nadie quiere ir al colegio. Todos nos queremos quedar en nuestra casa, cuando nos quedábamos en nuestra casa era lo más feliz del mundo. Sin embargo, a mí Gallardo me hacía ir con ganas al colegio. Está bien, por la chicana, por molestar al hincha de Boca, por molestar al hincha de Racing, al hincha de Racing que le hicimos en tres partidos, 18 goles más o menos, 15, 18 goles le hicimos. La chicana y todo eso, Gallardo te daba todo eso y yo, eso no me lo va a sacar nadie. Si no tengo más que nada palabras de nacimiento, yo supongo que a vos te pasará lo mismo. Así que quiero que vos me digas lo que pensás de la situación, pero vamos a estar en la misma. Es feo lo que está pasando, pero también es hermoso, fue hermoso, estos ocho años y medio fueron hermosos. Como Boca se comió seis técnicos, casi siete, porque hasta hace una semana que se solucionó entre el tema del campeonato, sabía que en diciembre Batalha no seguía, Batalha Ibarra no seguía. Y así un montón, el Salvadorense se comió como 20 técnicos. Y en ocho años y medio Gallardo fue el único que estuvo arriba. Una especie de Ferguson, impresionante. Creo que siempre lo comparé con Ferguson, desde que tengo memoria lo venía comparando. Va, desde que tengo memoria no, desde memoria futbolística. Yo siempre lo comparé con Ferguson por la manera que siempre se mantuvo en el club por una cantidad de años increíble. Ocho años, en el fútbol moderno es una locura. Nadie mantiene esa cantidad de tiempo. Lo más parecido, no sé, es Guardiola en el City. Que tiene así tantos años manteniéndose y estando cómodo. No es que Gallardo no se va porque lo echan. Gallardo creo que si algún día lo echan va a ser, iba a ser dentro de 20 años y quedando último en el torneo 5 años seguidos. ¿Entendés? La realidad es que Gallardo nunca se lo iba a echar. No se lo iba a echar. No, por eso. Y lo que podía llegar a pasar, que no iba a pasar ahora, iba a pasar más o menos como decís vos, en 20 años, era cuando Gallardo ya esté en un momento donde ya no se le caiga una idea, porque está hace 20 años dirigiendo y no se le caiga una idea porque no le está encontrando la vuelta, que no lo iban a echar, sino que capaz que al final esté terminado su contrato y le dicen no te renovamos porque preferimos empezar un proyecto. Que más o menos lo que va a pasar ahora en River, no que lo echaran, sino que Gallardo se fue solo y se fue bien, pero el hecho de que ahora River tiene que armar un proyecto nuevo, de cero. Porque por más que Gallardo te deje las bases, te deja la forma de jugar, te deja la identidad de River. Más o menos que la identidad de River es la identidad de Gallardo, el ADN. Los jugadores ya están aprendidos. Los jugadores ya saben cómo tienen que jugar, qué tienen que hacer, los valores los tienen, pero no va a estar el líder. El gran líder que tuvo River estos ocho años y medio y si no lo encuentras rápido, el ADN sí se pierde. Se pierde y puede ser feo. Y mira, yo, bueno, lo veníamos hablando fuera de stream, que el mejor candidato, en un sentido así, sería Aymar, que ya tiene un poco de experiencia y viene de trabajar con pibes. Bueno, también de Michelis, pero lo que no tiene es la experiencia de haberme dirigido a un equipo de primera. Pero bueno, sabe lo que es proyectar pibes, lo que es tener pibes, y eso es algo que River ahora estaría necesitando. Porque este último año Gallardo nos sacó mucho de las inferiores. Sí. Esto va así. Hay un montón de candidatos, hay algunos candidatos que se dieron, o sea, muchos nombres se dieron, salieron muy locos, porque esto salió al mediodía, nadie pensaba que se podía Gallardo hoy. Era muy poca gente y hay gente muy pesimista la que pensaba que se iba Gallardo, y terminaron teniendo razón. Claro. Salieron muchos nombres en muy poco tiempo, muchos nombres que por fuentes que tenemos son del agrado de River, otros que nadie sabe de dónde surgieron esos nombres, vamos a tratar de no nombrarlos para no desinformar a nadie, pero es una locura lo que está pasando. Bueno, sin ir más lejos, tenés esos dos nombres, Pablito y Mal, el payaso, y tenemos también a Micho, que son dos jugadores muy identificados con la institución, también como Pastor Don Gallardo, y que está en la misma situación más o menos que Gallardo. El tema de Gallardo sí había dirigido profesionalmente en Uruguay y la había ido bien, pero era un joven inexperto. Sí, también. Si vamos al caso, ninguno de los otros dos dirigió en primera. Sí tenemos que Pablito Aymar fue técnico de inferiores, es técnico de inferiores en la selección argentina, así que sabemos que la formación la tiene, al igual que de Micheli tiene la formación de ser técnico de la reserva de Bayern Múnich, o sea, de un equipo, yo te digo, para mí es el tercer mejor equipo de la historia de fútbol, él es el técnico de la reserva, él es el que se encarga de subir pibes a primera, cuando están en el Sub-Bayern, Bayern que juega en la tercera edición alemana. Está con Musiala. Por eso, es raro. Porque en realidad estamos diciendo que no dirigió profesionalmente, y sí dirige profesionalmente, en una tercera edición. Claro, pero bueno, eso mismo, es una tercera edición. Pero es una tercera edición, y donde también se sabe que en una tercera edición, que todos los jugadores que tiene el Bayern, por más que sean jugadores de reserva, son mejores que cualquier jugador que tiene esa edición. Claro, por eso. Porque después de esos pibes son los que terminan llegando a primera y dándole aire al Bayern Múnich en Champions League, en Bundesliga, y en donde sea. Entonces sabemos de lo que son capaces esos chicos. Pero yo lo que voy es, de Michelis, nunca integró un cuerpo técnico más allá del suyo en un equipo que es casi amateur, por así decirlo, porque son jugadores buenísimos en una liga amateur. Es el amateurismo de la tercera liga alemana, ese era el amateurismo. Entonces, el único cuerpo técnico que integra es el suyo. Mientras que tenemos al payaso Aymar, que integra el cuerpo técnico de Scaloni en la selección argentina, que ya estuvo en todo el proceso, desde que se fue San Paoli hasta ahora, Aymar fue parte del proceso, y fue una parte importante, porque es el, por así decirlo, uno de los ojeadores que tiene Scaloni, es uno de los encargados de promover esa idea del juego que tiene la selección argentina en la mayor, en inferiores, le va bien, si vamos a resultados, le va muy bien a la selección de payaso. Pero, esos son los dos candidatos que tenemos, por así decirlo, que más gustan en River, porque, porque son nuevos, porque están frescos, después, proyectos futuros. Y porque son posibles, o sea, son posibles, igual hay que destacar algo, es muy difícil, porque, por más que Demichelis hace seis meses haya dicho en ESPN, creo que le dijo a Kloss, o a Viñuel, no me acuerdo bien, le dijo que tenía muchas ganas de dirigir en River, entonces, que la única forma que él voló a Argentina era dirigir a River, y segundo, que Demichelis hace un mes, avisó en Bayern, que se termina el contrato de este año, que no renueva, en diciembre se termina, él no renueva, dijo, antes de que pase todo esto. Ahora, si vamos a lo concreto, Demichelis tiene una familia, tiene una familia, una genial, Anderson, una modelo que abandonó su carrera de modelo, por irse a, no me gusta el sugestito. abandona su carrera por apoyar a su marido, a Martín, en su carrera de futbolística en Europa, y toda su familia se crió en Europa, los nenes hablan alemán, inglés y español, pero hablan el idioma natal, el de algunos es inglés, el otro es alemán, ninguno es argentino. No, no van a venir a pudrirse en pesos, tampoco. No van a venir, o sea, también tenés que saber que tenés que, no, tenemos todos que saber que cualquier persona que esté cobrando afuera y venga acá va a ganar mucho menos y va a vivir peor, porque no va a vivir peor, va a vivir peor, peor económicamente, peor socialmente, peor todo, porque allá pueden caminar por la calle tranquilo y acá no. Acá tienen que estar encerrados. Acá los jugadores de fútbol sacando algunos como el gordito Cardona, por así decirlo, o Charlo del Cará, que vienen de joda, los jugadores vienen a una burbuja. Bueno, salvo el Puguita Rodríguez, el Puguita Rodríguez está ahí en su casa, sale a pasear por el barrio, pero después nadie más. Nadie más, nadie más. Entonces, hay que ver si, primero, si Payaso de Mario y de Mucheris quieren arriesgar su vida, porque es arriesgar su ritmo de vida, cambiarlo plenamente y el de su familia por venir a vivir a Argentina, creo que Payaso de Mario igual está viviendo en Argentina. Claro, sí, el Payaso es más probable, mucho más probable. Pero hay que ver si el Payaso quiere abandonar el cuerpo técnico de Scaloni, donde está Bárbaro, y jugarse su reputación deportiva de entrar en un club como River. Es que mirá, yo creo que tiene todo perfecto para poder dejar la selección, porque ya tiene el Mundial, y a Gallardo el contrato se le termina después del Mundial. En diciembre, después del Mundial. Claro, por eso, tranquilamente puede, sí. Payaso y Mar, deja la selección, viene a River, le va mal, se mancha como ídolo de River, yo no sé si lo confío, se mancha como ídolo. Se mancha como, mancha su carrera en River, porque sí, inevitablemente va a haber gente que después de eso lo va a putear. Y mancha su carrera como técnico, porque si el inicio de tu carrera como técnico profesional, porque estamos diciendo que él está en una juvenil, si tu primer club como profesional te va mal, después todo va para abajo. Claro, pero pasa también que si no se anima, o sea, dirijas a River ahora o lo dirijas en 30 años, te vas a manchar igual. O sea, si te va mal, te vas a manchar igual. Eso es lo que tiene. Creo que a un técnico poco le importa si lo pueden llegar a putear o no. El tema, bueno, es que se manche la carrera de técnico, como decís vos. Eso sí. Después, hay otros candidatos, algunos más difíciles, otros bastante asequibles, otros que, pero vamos a decir la aposta, sacando de un candidato de todos los que vamos a nombrar ahora, o de dos, porque hay otro que también, todo lo demás depende de sí mismo. No depende de un tercero. Hay dos que dependen de si quieren venir y después de si el club en el que están, les hace relativamente fácil la salida. Tenemos el que para mí tiene que ser técnico de River, el Chacudet. El Chacudet. El Chacudet. Dirigiendo en Celta Vigo. Creo que es el técnico ideal para agarrar después de Gallardo es el Chacudet. Es que aparte también es técnico ideal para River. Es que es el técnico ideal para River porque aparte le gusta jugar bien a fútbol. Claro, por eso. No estoy diciendo que a la playa se me terminó, pero es un técnico que podemos que puede dirigir a la playa y dirigirse a la playa y jugar bien. En el Celta juega bien, va a venir a la playa. Hasta en el Chacudet fue bien. Se te está escuchando medio mal, amigo. Pero se te entiende, igual. Va, yo te entiendo. Por lo que estás diciendo creo que dijiste que en todos lados juega bien. En todos lados donde fue el Chacho a dirigir pudo imponer su idea de jugar bien. Sabemos que es un líder nato el Chacho porque fue líder en todos lados donde jugó al fútbol y donde dirigió también. Entonces no habría mucho problema. El problema es sacarlo de Celta. Ojo que el Chacho en su momento hace poco, en junio, amenazó en Celta con irse. Porque no le traían refuerzos y dijo si a mí no me traen refuerzos yo me voy. Después tenemos otro candidato que a mí me gusta mucho pero la verdad me gusta mucho como técnico pero me parece que no es el perfil de técnico que tiene que ir a buscar River por el hecho de la edad que tiene el profe Pellegrini ex técnico de River hoy en el Betis director técnico espectacular todos sabemos lo bueno que es nadie va a dudar las cualidades que tenga el profe campeón de Premier con el City un montón de títulos impresionantes dirigió River en el 99 pero también sabemos que el profe Pellegrini es un tipo que de acá a cinco años no dirige más y River lo que va a buscar es otro Gallardo y no es un técnico de muchos años como decís vos son tres años cuatro y después ¿qué haces? pasa lo mismo ponerle con el Tigre otro técnico que suena mucho lo hablamos antes off stream suena el Tigre pero ¿cuánto tiempo lo vas a tener el Tigre? nada dos años y medio tres porque es un técnico que está en una edad no es que lo estamos matando no es que estamos diciendo que se van a morir estamos diciendo que los técnicos no es que dirigen hasta que se mueren los técnicos un día dicen no hay que lo dirigir más no, Gallardo el caso Gallardo Gallardo o ponele sin ir más lejos Bergner o Ferguson que les iba bárbaro y estaban eran los íconos de sus clubes y ídolos máximos de sus clubes decidieron dar un pase costado por la edad te cansa el fútbol más te cansa acá más te cansa en Argentina porque no te cansa el fútbol te cansa la vida en Argentina Niedu después hay un par de hay un par de técnicos yo te voy a decir y vos me vas a decir tu opinión hay un par de técnicos que suenan pero no tanto como los que ya dijimos hay uno que sí yo te lo diciendo tu hilo hay uno que sí y después hay algunos que no suenan tanto como los que ya nombramos uno que suena mucho 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 es Germán Crespo hoy está dirigiendo no sé si en Arabia en Tuba y en Qatar hay un país de mierda eso está dirigiendo para allá está haciendo plata y es otro técnico muy parecido a lo del Chacho pero con una situación bastante más fácil de salir mucho más fácil porque ya hay mucho registro previo de técnicos que para venir al fútbol argentino y estaban allá deciden me voy aparte dirigir en esa liga no es como jugar en esa liga porque un técnico que no viene dirigiendo no se olvida de cómo dirigir un jugador que necesita ritmo y todo lo que sea cuando se va a Arabia se termina la carrera un técnico se va se plata igual le pasó con Ramón en ese momento Ramón se fue a Arabia volvió se fue de vuelta ¿entendés? es una cosa así una cosa por ese lado y después otros técnicos que te puedo decir suena Ramón Díaz suena pero no sé cuán cuán verídico puede ser si suena pero no es una fuente oficial la que tengo otro que suena mucho también pero no tanto como lo suena y este me gusta mucho y me encantaría que se dé lo veo poco probable pero hay una posibilidad es el loco Biel el loco es el loco Biel es el técnico que todos queremos tener todos soñamos con tener el loco Biel creo que lo había dicho por acá que Biel se ha sonado para River que le gustaba mucho a Brito puente puente real lo que yo te decía si me dijiste me acuerdo me acuerdo que lo dijiste es eso o sea pero básicamente vamos a decirlo así el que no cree que Biel sea el buen técnico es un pelotudo es un pelotudo si tuvo malos pasos o sea no mentira no es más nunca tuvo malos pasos tuvo un mal torneo que es distinto tuvo un mal torneo en ese mundial y después tuvo pasos muy buenos que no se terminaron cerrando como se tendrían que haber cerrado como por ejemplo su paso por el Marsella donde hizo una League One impresionante que le ganó en la fecha 34 estaba primero y después por tema de lesiones y tema del pecho de los jugadores de Marsella termina perdiendo el campeonato con el PSG pero se llevó a Marsella con chances y primero a la fecha 34 de la League One es totalmente minitorio hace mil años hace mil años no pasa eso claro después el trabajo que hizo en Lille en Lille en Lille en Atlético Bilbao en Atlético Bilbao hizo jugar a los vascos como si fuesen la selección de España ¿entendés? agarró jugadores de una poronga así chiquita como mi mano y los hizo jugar a fútbol Muñahín es un invento de Bielsa después nunca más volvió a jugar bien a fútbol y siguió choreando toda su vida ojo que no vaya a ser que si viene Bielsa viene Muñahín también y es hincha de River por eso no vaya a ser yo no creo pero me gustaría mucho la verdad yo no te voy a decir que no lo quiero pero Muñahín robó como tiene un contrato como si fuese de los mejores jugadores del mundo solo por ser un jugador que le rindió a Bielsa y por ser vasco tiene un contrato alto porque al Atlético Bilbao conseguir jugadores vascos buenos se le complica una barbaridad y tiene un contrato muy alto porque robó tanto con ese 2012 con Bielsa amigo Muñahín era la cara después de Cristiano Ronaldo era la cara del P.O.M.12 sí y así un montón después hay otros técnicos que suenan pero yo en el Toto Berizo hoy dirigiendo la selección de Chérez único que sus últimos pasos fueron todos por selecciones porque tiene pasos por clubes bastante buenos yo al Toto Berizo sí lo veo como un técnico para un proyecto o sea yo al Toto Berizo lo encasó con 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 Chérez y en ese lugar lo vea el Toto Berizo como como uno de los técnicos de ese perfil que podría se está escuchando medio robot en ese lugar sí yo lo encasillo en el lugar donde están los técnicos que son para proyectar a futuro o sea que podés proyectar a futuro un proyecto con ese técnico Toto Berizo le puede puede entrar en el lugar donde está Coudet donde está Crespo y donde están los dos jóvenes inexpertos pero después nos queda un último que sonó yo ya te digo no se va a dar es imposible que se dé es totalmente imposible que se dé porque el tipo acaba de firmar un contrato millonario con un club y ya rompió una vez un contrato millonario con ese club pero sabemos que River no va a poner esa plata y el pelado no la va a poner suerte pero otro que suena no es que suena mucho como para sino escucho en el técnico que tiene que hacer San Pauli eso ahora después que digan eso de que hay un abismo no todo el mundo te dicen el técnico que tiene que poder venir no está muy robot pero muy robot yo te entiendo igual lo que me querés decir pero no sé si sale bien o sea si se llega a escuchar bien vos estás hablando ¿el técnico que va a venir? sí no puede ser San Pauli pero el técnico ni va a ser San Pauli ni va a ser San Pauli pero el técnico que todo el mundo cree que tiene que dirigir River es San Pauli no sé si todo el mundo piensa eso yo no pienso yo no yo no pienso eso ni un pedo onda me gustaría sí pero no creo que sea el indicado tampoco veo a quién pero no sé si San Pauli o sea viste que vos me dijiste hace dos minutos me dijiste que no sería muy loco que si viene Bielsa venga Muñahín sí yo viví obviamente no es una fuente no es algo confiable sino es un tipo imaginate que puso uno ahí en Twitter no sé quién es si no le mandaría un saludo no sé quién es pues eso imaginate que Enzo ah lo vi no trae a a ciudad al tipo a su fiel admirador a su fiel admirador le puso a su hijo Enzo por Enzo Francescoli Enzo Francescoli es el ídolo máximo de Zidane es como que digamos que el presidente de River es Pablito Aymar o el manager y venga a dirigir Messi bueno es algo parecido que venga a dirigir Zidane porque es el referente máximo de Zidane en su vida y que su hijo tiene el nombre es Enzo Francescoli a ver yo ya te digo no va a pasar pero hablando de posibilidades como me dijiste vos hace dos minutos de si viene Bielsa podría llegar a venir Muñahín si viene con Enzo puede llegar a venir cualquiera porque hay un montón de gente que se va a mirar a Enzo y es como le dicen cuando Romal llama a un jugador le mueve el piso porque es Riquelme y cuando Enzo llama a un jugador o un técnico o quien sea le mueve el piso porque es Enzo claro pero el giro va por otro lado porque Román te puede atraer jugadores porque Román es de la última época pero Enzo que es un tipo grande los tipos que te le tiene que atraer Enzo no juegan más al fútbol es un técnico claro entonces ¿es descabellado? sí ¿es posible? no creo ¿cómo le van a pagar? y yo creo que le tienen que entregar el River Camp y tres o cuatro jugadores por año le tienen que regalar pero a que corran el patio de la casa con Enzo a Zidane le tienen que le tienen que regalar un Borja y medio por año a Zidane pero pero ¿quién dice? ¿sería la verdad? sería un plot twist muy inesperado iba a decir Braicho digo Galessi pone llega ahí en el chacho y me mato llega a venir al chacho y va a ser todo locura todo va a ser fiesta porque yo me he quedado mucho de risa de Galessi va a ser hay algo que es re loco ¿viste? los hinchas de los clubes son clubes grandes no estoy diciendo que no pero los dos clubes gigantes de Argentina son River y Boca y cuando River y Boca River y Boca que pueden traerse absolutamente a cualquier jugador por una cuestión de plata y por una cuestión de prestigio si vos le decís a cualquier jugador de Racing no a cualquier a cualquier ídolo de Racing que venía a agarrar River o venía a agarrar Boca y probablemente lo haga y si y eso debe ser re loco para los hinchas de cada club de esto quieren decir otra vez lo mismo bueno yo lo tengo yo soy simpatizante de Vélez pero mi abuelo es muy hincha y a mi abuelo le pasaba cuando Boca Boca siempre le robaba a jugadores a Vélez siempre yo me acuerdo cuando ya le habían robado Silva al pelado Silva le habían robado al burrito Martínez le habían sacado el técnico también le habían sacado un par de cosas pero Vélez le saca a Sosa el arquero independiente pero en su momento el arquero Boca y se va a Vélez porque pintó le saca a Sosa y lo vi a mi abuelo a hacer un corte de mangas yo no sabía ni qué concha estaba haciendo mi abuelo pero porque después después de que viene Vélez tipo al toque de que viene Sosa se jugó en Vélez Boca al toque te hablo a las dos semanas tres semanas o sea el primer partido de torneo debe haber sido ese yo fui a la cancha y mi abuelo haciendo un corte de mangas no me lo olvido nunca más tu abuelo hizo un corte de mangas por Sosa no me quiero imaginar con Mauro Sárate se cortó las venas directamente no claro pero lo que había sido le hice un corte de mangas por Sosa porque Sosa vino a Vélez o sea se lo hacía a Boca se lo hacía ah bueno igual o sea Sosa pasa de Boca a Vélez fue como la venganza así fue chiquita porque bueno estamos diciendo una cosa era te sacan tres jugadores y un técnico y vos le llevas un arquero que terminó siendo bueno pero ya era un arquero debe ser re loco igual Racing está muy bien económicamente y también está muy bien en prestigio hoy no sé si prefieren a River y Boca capaz los de San Lorenzo o Independiente puede ser por la situación pero Racing hoy actualmente está muy bien sí pero sigue siendo un prestigio superior River o Boca más que nada no va por el momento no existe el momento o sea acá no va por el momento porque si el Manchester United hoy está mal y viene cualquier o sea el Manchester United hoy está mal y se llevó a Casemiro un tipo que acaba que viene a 5 Champions ¿entendés? solo por ser el Manchester United no por la plata porque había lugares que le pagaban más va por un tema de 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 nombre del club de nombre y de prestigio porque hoy se sabe Racing tiene un prestigio como institución muy grande y tiene un prestigio de tipo por el momento que también está muy bueno o sea está mejor que en otros momentos que estuvo muy mal Racing hoy está muy bien pero hay algo que no se puede competir que es con estas cosas o sea y vos tenés River y Boca y después podés tener Racing Independiente y se lo lanzó después que el que esté mejor en cada momento bueno ahí dependerá pero siempre vas a tener River y Boca encima en cuanto a en cuanto a prestigio en cuanto a Mystic en cuanto a un montón de cosas claro lo único que te puede jugar por encima sería que seas hincha pero claro bueno no no eso es la cosa ahí es otra cosa pues estamos ya estamos dejando de juzgar como lo ven un neutral y estamos empezando a juzgar como lo ve un hincha y un hincha por lo que si yo creo que vos sos hincha es Chacarita y tú viene a buscarte Chacarita y viene a buscarte Boca y igualmente lo vas a pensar después si terminás en Boca o en Chacarita bueno puede ser cualquier cosa pero claro lo vas a pensar lo vas a pensar claro y aparte igual si River y Boca son clubes que siempre o sea que te aseguran que siempre van a jugar vas a competir algo aparte te van a cumplir con tantos jugadores como directiva ¿entendés? en cambio capaz que Racing ahora está bien pero dentro de dos años ya no tres capaz que ya no le pedís un jugador a blanco y te trae no sé a uno que juega parecido pero ni siquiera llega a los talones ¿entendés? va eso es lo que pienso yo en cambio River puedes te puede mantener la imagen la imagen no el margen económico de acá a cinco diez años más ¿entendés? más que nada juega eso también son muchos factores muchísimos yo creo que mucho más en el que hicimos hoy no en cuanto al marco River en cuanto al mundo River en cuanto al mundo de lo que puede después de lo que está pasando ahora mucho más así que yo no tengo más que decir que repetir lo mismo que dije antes no me va a alcanzar la vida para serle Gallardo voy a decir la vez es necesario porque igual no me va a alcanzar o sea no me va a alcanzar la vida para serle Gallardo todo lo que nos dio todo lo que hizo todo lo que hizo todo lo que hizo por la gente aparte siempre se dijo siempre se quedaron con tal cosa que nunca yo nunca las creía pero te aseguro que había mucha gente de River que no creía que decían que Gallardo no era que Gallardo ya no quería el club vos lo viste Gallardo en la conferencia no podía hablar estaba destruido se ha quebrado estaba destruido así que no no tengo mucho más que decir que a los que están deseando que Gallardo se vaya felicidades ya tienen lo que quieren ahora ahora quiero ver cómo nos va boludo y lo otro un saludo a toda la gente de River que está pasando para el orto como lo pasamos nosotros yo te juro es como lo que me pasó si viste como me pasa que cuando veo un partido de Julián a Enzo lo quiero mucho pero no me pasa como con Julián pero cuando veo un partido de Julián ahí en el City yo creo que es como si es mi hermanito le petó todo es como si se llegue con el amigo a jugar a City y yo la escuela no me conoce bueno yo estoy seguro que lo mismo pasó a Gallardo y quiero decir algo que no lo dije y me parece que lo tengo que decir porque me olvidé o me he dicho no sé si me olvidé o en la charla uu estás muy roto otra vez no se te escucha va no se te entiende directamente se te va está cortando todo otro motivo y ya con esto cerramos otro motivo por el que se dice que Gallardo se va es por algo que íbamos a hablar hoy nosotros pues se dice que Gallardo se va hoy porque a Xavi le van a pegar una patada en el culo le van a pegar una patada en el culo que va a terminar arriba de de la plaza catalana a Xavi va a terminar le van a clavar un mástil en el ojete así que hay que estar atentos a eso yo creo si me preguntás a mí Xavi si no porque en la liga le va bien pero va a quedar afuera ahora de Champions si no si no empieza así a hacer el puntero de la liga indiscutido que no se que que empieza a ganar todos los partidos si no gana el clásico este 5 a 0 lo rajan en la mierda lo rajan en la mierda andás a ver si lo rajan ahora o si lo rajan a final de temporada te dice que ayer lo se va a tomar 6 meses y va a agarrar un club de junio si seguro capaz que lo aguantan el resto de temporada Xavi pero Xavi no sigue en el Barcelona menos que haga la mejor campaña de liga de la historia del fútbol yo no tengo nada más que decir Diego no yo tampoco nada más así que bueno ya dijimos todo lo que teníamos que decir y bueno cerramos nos vemos el martes cerramos el local cerramos Beliche cerramos el digo volvemos el martes a las 7 de la tarde hoy estuvimos hasta las 10 hasta va ya son 11 menos cuarto tengo una real hija tengo que ir a comer yo así que bueno si no tenés nada más para agregar nos vemos nada más que decirle muchas gracias a la gente que nos escucha nada más un abrazo enorme loco vale muchas gracias y nos vemos el martes